Quiero que todos contemos juntos A la de 3, 2, 1 Batalla hermano El que la hace la paga, tu alcancía está vacía Veniste buscando, tu billetera está vacía Sabes que pasó mi hermano, es que ahora ya se nombra El karma no me cobra, el karma no me cobra Que mi hermano, se lo digo en esta mierda como es que siempre nace Me gusta siempre que como tema me pongan una frase En este momento no es el que la hace la paga Más bien era la sorpresa, pero si no paga no lo hace Yo no pagué, no notó que me querían sacar Idiota la organización, usted lo quiere ayudar Es más, quiere que te diga algo en el verso improvisado Usted no la hace ni la paga, usted lo saca apuntado Lo saca apuntado, lo saca apuntado Pero se lo digo mi hermano, en esta mierda soy inverso A vos te gano y sin esfuerzo El que la hace la paga, aprende eso para asando versos Para asando versos ni siquiera voy a ir Es más, te invito a mi casa, podemos compartir Sabes que pasó mi hermano, de una te reviento Yo no la pago en el futuro, te la reviento en el momento Que mi hermano, se lo digo en esta mierda es el flow nacional Sabien eres bueno, diste sorpresa en la instrumental Sabien muy bien hermano que hoy te abro el canal El que la hace la paga y adivina que, hoy se queda en mi capital No me quedo en tu capital idiota, es normal que pierda Usted no vive aquí, más bien usted es de heredia ¿Sabe qué pasó? Que el que la hace la paga Usted intentó pagarle y no va a saldar las cuentas Le salió cara Dale, dale Le salió cara, le salió cara Pero te digo hermano, tengo la rima que es sincera Me dice que no pago la cuenta, dime de quién te enteras No hables de la cuenta que a vos llegamos y te confundimos como mesera Vamos manos arriba gente Vamos hay conteo, dos hay, tres, dos, uno, matelo Sabes que te pasa, te escupo la letra cruda Para que entiendan todos, yo te pego ya más dura Yo no soy la mesera, pedazo de quinceañera Y si soy la mesera es porque ya te traje una factura Me trajo una factura, me trajo una factura Pero mira mi hermano que tengo el flow que ya se arrata Te digo hermano que se te mata, eres la mesera Y me trajeron tu cabeza en bandeja de plata En bandeja de plata, pero es que yo me condecoro Me vale una mierda imbécil que a casa me llevo el oro Sabes que paso mi hermano que te voy a matar No pagué la cuenta imbécil y te pedí para llevar Te pedí para llevar pero sales destruido Mi hermano sabes tengo el verso, sale construido Te digo hermano sales diluido Porque me llevo esta mierda y tú te vas hasta con los impuestos incluidos El impuesto incluido pero la rima se decliva Usted no esta aquí, usted tan solo iba Idiota que paso mi hermano Yo soy el mejor y soy tan caro y sobrevalorado No, no soy el impuesto del alcohol Impuesto del alcohol pero sabes que no basta Te digo mi hermanito que este es su saliva gasta Sabes porque aquí nunca gastas Porque tu rima es tan básica que ahora me la llevo a la canasta Me la llevo a la canasta Sabes que paso mi hermano Se la explicaba esta estaba muy buena a mi hermano Sabes que paso que mi rima ya se renueva Está bien que mi dosis de push line la alcanzo para la quincena La quincena mi hermanito yo tengo el talento Por eso mismo es que ahora campeonizo este evento Te digo mi hermano que yo tengo el talento Si eres la mesera solo ganas No, si no das el 10% Yo no gano el 10% Sabes que paso mi hermano Se la explicó hora y de una le enseño la mano Sabes que paso que esta letra ya se decliva Ya le gané un campeón y hasta el mamador De propina De propina De propina Te digo mi hermanito que te va a salir muy mal Sobre todo si vienes en la instrumental No es propina que combina No me gana si es un profesional No es un profesional Sabes que ya se desliza No es una propina Es que estoy propinando de una paliza Sabes que paso mi hermano Te voy a matar Gran talento Pero aun te olvidaste de pagar Ah me olvidé de pagar Pero sabes que esto mato No pueden hacerlo Esto es sin anonimato Te digo en esto no hay fetiche Tu eres del puerto Adivina que César o yo también vengo por ceviche Tiempo 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 Un aplauso gente Una bulla fuerte para estos dos cabrones Vamos 4x4 Dos minutos Vale Libre Inicia RBS Responde SHG Vamos a darle DJ Sueltame la base hermano Una mano arriba gente Una 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 mano arriba gente Vamos 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 gente Todos hay conteo juntos al Tres Dos Uno Dale hermano Te digo hermano sabes en esto no soy cínico Más bien mira como tengo el conocimiento lírico Te digo que yo no soy cínico Tu te llamas Schrödinger Pero hoy no te tiro por eso físico Me tira por lo físico sabe que paso Usted es un raquítico y el arriba claro que perdió Sabes que paso que te saco ya la navaja Viniste de caja y te estoy matando con mi Mi hermano más bien seduzco al estilo hitch Este ma aquí solo es sonapa pitch Te digo hermano Harry Potter y me llevo la snitch No soy un raquítico tiro como Rakitic No lo digo como Rakitic la rima se es barata Te lo digo como la revolución de la nación croata Es más que paso mi hermano que esto ya se esmera Yo no soy una revolución Vine a quebrar tu onda financiera Tu onda financiera en la instrumental Está bueno mi hermano que buen coeficiente mental Te lo digo hermano en la instrumental No hables de coatra que soy modri si mi dinero si es real No es real sabes que paso la rima claramente viene y claro que perdió Sabes te improviso en esta instrumental hablando de fútbol yo de conciencia El país está fatal El país está fatal El país está fatal Pero te le digo hermano con el flow que siempre traigo el son Yo aquí soy el campeón Sabes que mi hermano no grites tanto anda a marchar por revolución Pero tu también estás gritando idiota que te está pasando Y si es revolución idiota revolución en el mic te estoy dando Sabes que paso es normal que a ti que piques Yo pensando en el cementazo y usted en Ariel Rodríguez En Ariel Rodríguez En Ariel Rodríguez Pero sabes mi hermanito que también te hago daño Mejor que no caigas en engaño Te hablo de fútbol y política Vos serías ladrón como Bolaños No soy ladrón Sabes que paso mi hermano Te lo explico ahora y no soy buen ciudadano Te lo explico en esto de mis improvisaciones No tengo 10 soft figueres Te regalo mis millones Te regalas mis millones Pero sabes no se mana No pueden hacerlo Tengo el flow que ya se desparrama Te digo hermano tengo la mente sana Yo no soy figueres Yo represento mi suiza centroamericana No idiota no representas tan solo una mierda Para que entiendas como ahora este pato se va a peredia Porque te explico que en esto yo no soy vinil Yo soy figueres padre Y esta es tu guerra civil Tiempo, 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 tiempo Una bulla gente Una bulla para estos dos cabrones Vamos frente al jurado Aquí está el trofeo de este año De Rapquicia 2017 Vamos, vamos Aquí está el trofeo hermanos Vamos a ver quien se lo gana Jurados de pie Vamos gente Vamos a contar a la de tres Es lo último Es lo último del año Vamos a meterle huevos al conteo Y vamos a hacer una bulla bien fuerte Para estos dos cabrones primero que nada Porque si no van a romper la madre aquí Un fuerte aplauso y una bulla fuerte Vamos a contar todos a la de tres Vamos Uno Dos RBS Una bulla gente Una bulla Un aplauso para ese HG Un aplauso para ese HG Que viene desde el puerto Unas palabras de ese HG Sinceramente Algo que no me cuadra Que no lo hacen los gallos Es que a uno Porque lo ven de largo ya Más o menos lo menosprecian Por comentarios de afuera Lo que pasa es que el hip hop está en todo el país Y si usted es menosprecio en la zona Lo puede reventar Ahí está la vara Un aplauso Un aplauso Vamos Perón Rapper le dieron la choza papi Viene Quiero Quiero un fuerte aplauso para RBS Unas palabras de RBS Vea gente Y ahorita Ahorita yo lloro Porque después de un año Donde se me negó a estar en Red Bull Que para mí ha sido súper complicado Todo el mundo sabe lo que he pasado El año pasado irme en primera Y llevándome pichas a la boca Por César Huevón Y huevos El otro año Para mí verdad Ser campeón nacional Ser campeón nacional Me ha costado un montón Y verdad que siento que el esfuerzo aquí se paga Entonces verdad Muchas gracias gente A todo el mundo Verdad se los agradezco Y el otro año vengo más fuerte Pura vida gente Vamos, vamos